A la voz del carnaval, todo el mundo se levanta, todo el mundo se levanta, a la voz del carnaval. Amor imposible mío, por imposible te quiero, por imposible te quiero, que bonito es carnaval. El que quiere un imposible, el que quiere un imposible, es amante verdadero, es amante verdadero, que bonito es carnaval. Ay, la, 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 la chicha quiero, trago no, chicha quiero, chicha quiero, chicha quiero, trago no. Por vos bonita, por vos señora, por vos bonita, por vos señora, guarandeñita me muero yo, guarandeñita me muero. Ay la la la, ay la la la, ay la la la, carnavalito. Ay la la la, ay la la la, carnavalito.